Muchas gracias por permitirnos conversar con usted a esta hora. ¿Qué tal? Buenos días a todos. Señora Botasin, me gustaría dar inicio a esta conversación, hablando un poco acerca de lo que dijo Anthony Fauci hace dos días en Estados Unidos. Y él aseguró que Estados Unidos debería tener al menos 100 millones de vacunas o de copias de esta necesidad de vacuna que hay en su país. Y que están próximos, incluso dio la fecha de julio, a pasar a la etapa 3 de la prueba de esta vacuna. ¿Qué tan importantes son estos avances que se han estado viendo en Estados Unidos? Sí, bueno, para aclarar un poco, yo creo que lo que significan estas conversaciones que se escuchan es que hay que distinguir lo que se está refiriendo a premanufacturar o producir vacunas que después van a ser almacenadas para que estén listas una vez que tengamos los resultados positivos. Y después está el componente de cuánto nos va a tomar para que estas diferentes vacunas puedan proceder en sus estudios clínicos para determinar, obviamente, cuáles son no solo seguras, pero efectivas. Entonces, mucho de la discusión ahorita es este concepto de cuáles pueden ser prefabricadas mientras se está avanzando en los estudios clínicos, que eso obviamente pudiera acelerar de que no es que vamos a esperar hasta saber cuál funciona para empezar a producirlas. Entonces, eso creo que es el primer mensaje. Y eso sí se puede, en principio, hacer un poco más rápidamente, aunque también toma tiempo hacer estos escalamientos y estas manufacturas a grande escala y obviamente necesitan bastante dinero. Mientras, obviamente, se están haciendo también los estudios clínicos y ahí vamos a tener que esperar porque tiene que no solo verse su seguridad, sino que cómo se va a determinar la efectividad de estas vacunas. Señor Novotasi, hay muchas organizaciones, muchos gobiernos del mundo interesados por producir esta vacuna, pero también es cierto que la industria farmacéutica también está realizando lo suyo en este contexto. ¿Cuál podría ser la diferencia entre una vacuna fabricada por la industria farmacéutica y una vacuna que está siendo buscada por la comunidad científica en específico? Bueno, en principio, las vacunas se tienen que desarrollar con lo que llamamos consorcios, no es simplemente solo los científicos, sino que tiene que ser el ecosistema, tiene que incluir, obviamente, el científico que hace los descubrimientos, hace los ensayos, tienen que estar incluidos los manufacturadores, tienen que estar incluidos las entidades que van, obviamente, a comprar dichas vacunas, probablemente los gobiernos o entidades como es UNICEF, Gavi, la Organización Mundial de la Salud, o sea, que no es unos u otros que están en estas actividades. Obviamente, al final, la distribución de vacunas y aceptar dichas vacunas en los diferentes países o comunidades o lugares en el mundo van a tener que incluir quiénes son los que las producen, obviamente, para después exportarla a los países que las necesitan, cómo se van a importar, cuáles son las entidades regulatorias que van a aprobar dicha importación. Y después está, obviamente, todos los que hacen los programas de distribución o programas de inmunización, que son los que ya están en el campo, que van a, obviamente, inmunizar a las personas. Entonces, como usted puede ver, el ecosistema de los grupos es muy grande y todos tienen que estar envueltos, no solo las farmacéuticas, no solo los científicos, sino que muchos otros grupos también. Señora Botassi, algo importante también que me gustaría consultarle es que Oxford, por ejemplo, la Universidad de Oxford ya está realizando o está próxima a realizar pruebas en seres humanos. incluso Estados Unidos, China ha dicho que probablemente su vacuna tenga un 99% de efectividad. Pero en ese sentido y desde la visión o perspectiva de la comunidad científica, ¿en qué etapa nos encontramos en la búsqueda de esta cura? Sí, bueno, la etapa de las que ya están en las fases clínicas, que incluyen, como menciona usted, la de Oxford, un par en China, hay unas también aquí en Estados Unidos. Ahorita todavía están en lo que se llama la fase primera de seguridad. Hay varias que ya están entrando en la segunda fase de evaluación, que es seguridad junto con el indicio de efectividad. Y esas obviamente son las que están más avanzadas y que vamos a ver próximamente, probablemente en los próximos seis a nueve meses, qué tan funcionan con proteger contra el desafío de dicho virus. Mientras hay otras, obviamente, que están todavía tratando de entrar en estas fases clínicas. Ahorita no se sabe cuál es mejor que otra. Unas aparentan ser obviamente seguras, otras todavía no tenemos los resultados de qué tan seguras o qué tan efectivas son. Se está también viendo resultados no solo por estudios en humanos, sino que también los estudios que se hacen en paralelo en modelos animales. Y ahí es donde uno puede tener por lo menos un indicio de cómo van a funcionar. Hay datos un poco a todo nivel. Unas se ven seguras, pero a lo mejor no estamos todavía 100% viendo la efectividad. Pero el optimismo es que se está avanzando y que estamos viendo obviamente que estas vacunas van a proceder en sus fases indicadas. Sé que es muy complicado decirlo en este momento, pero me gustaría preguntarle, ¿habría alguna esperanza considerando el tema de cómo se está desarrollando la comunidad científica y obviamente la rápida búsqueda que ha tenido? ¿Habría alguna esperanza de que podamos tener vacuna para el próximo año 2021? Mire, hay diferentes o también estrategias de cómo se van a inicialmente distribuir o utilizar dichas vacunas a medida que van progresando. El hecho de tener una vacuna que va a ser accesible y distribuida a toda la población en general es probablemente el objetivo primario, pero es el que nos va a llevar más tiempo. Pero se va a poder a lo mejor ver que ciertas vacunas pueden ser inicialmente utilizadas y distribuidas en lo que llamamos la indicación de su uso en grupos poblacionales un poco más específicos. Por ejemplo, solo en las poblaciones que sabemos son de alto riesgo o vacunas que primero van a ser usadas en los que están al frente de la pandemia, médicos, enfermeras y otros. Entonces, ahí también hay que ver que una vacuna para un adulto no es que puede ser usada rápidamente en una población pediátrica. O sea, que hay que también estratificar una vez que se tienen estas vacunas y los resultados cuáles son las poblaciones indicadas que van a poder usar dichas vacunas. Y eso se puede hacer también de una manera gradual, donde se van a distribuir en diferentes poblaciones y a medida que pasa el tiempo. O sea, que dentro del resto de este año y el próximo año es que vamos a ver esta distribución y evaluación de manera, obviamente, pausada y estratégica. Correcto. ¿Esta vacuna realmente es de urgencia para muchos países del mundo? En ese sentido, ¿qué perspectivas tiene la comunidad científica? Sí, por eso es que estamos nosotros muy interesados de que cualquier iniciativa que esté avanzando, ya sea en Estados Unidos, en Europa, en Asia o en otros países, eventualmente se tiene que asegurar que dichos esfuerzos vayan a obtener la posibilidad de tener lo que se llama el acceso global. Hay países como obviamente Nicaragua, yo soy hondureña, que no tenemos capacidades en nuestros países de lo que se llama manufacturar. O sea, que vamos a estar dependientes de quienes manufacturen, que logren exportar y nosotros poder recibir en nuestros países las vacunas que fueron producidas por otros. Hay otros países obviamente que son manufacturadores y también tienen que distribuir en sus propias poblaciones. Entonces, grupos de nuevo como son Gavi, que es la Alianza Global para el Acceso de Vacunas, organizaciones como la Organización Mundial de la Salud o en Latinoamérica, la Organización Panamericana de la Salud y otras. Y nuestros gobiernos van a tener que estar sentados en la mesa discutiendo de cómo se van a priorizar, cómo se van a distribuir y cómo vamos a todos tener acceso de una manera equitativa y a costos que no sean prohibitivos. Señora Gota, sí quiero agradecerle especialmente por compartirnos todos esos conocimientos y por permitirnos también conocer los resultados que se están viendo a nivel global. Muchas gracias, ha sido un placer. Un placer para nosotros.